No son neutrales, no son periodistas, no son neutrales. Ustedes deberían de dar la noticia como... ¡Están atacando los periodistas! ¡Los periodistas! ¡Cuidado los periodistas! ¡Tira, eh! ¡Tira, tira, eh! ¡Tran, tran, tran, tran! ¡Oye, oye, oye! ¡Dale, dale! ¡Al foco, al foco! ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Ey, cálmense! ¡Suave, suave! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya! ¡Oye! ¡Suave, suave! ¡Suave, suave! ¡Ey, no! ¡Ey, ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no te metas! ¡Oye, Hans! ¡Hans! ¡Hans! ¡Solta la mochila, Hans! ¡Ey, golpearon a la Leonor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, hijo de puta! ¡Hans! ¡Han, jenco! Gracias.